17 homicidios se registraron en Tijuana durante las primeras 48 horas de agosto, llegando a 1.115 asesinatos en lo que va de 2022 en este municipio. Aunque en términos generales, comparado con el mismo periodo del año pasado, Baja California registró una disminución de este delito. En el año llevamos 1.564 en comparación al año pasado, en la misma fecha, eran 1.931. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos afortunadamente en un menos 19, pero 1%. Para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la estrategia coordinada para reducir estos crímenes en el noroeste de México está funcionando y por lo tanto no habrá cambios, al contrario, se reforzará lo que se está realizando. Por supuesto que está funcionando. Hemos disminuido con relación al mes pasado, disminuimos un aproximado de un 15% en el aspecto delictivo, sobre todo en homicidios. Y vamos a seguir por el mismo camino. Desde luego que en materia de seguridad, obviamente que los resultados no son siempre al 100% satisfactorios. Ese es el sentir de la ciudadanía que está afectada. Pero los números dicen que vamos por el buen camino y lo vamos a seguir haciendo de la misma forma. De acuerdo a los funcionarios, los principales objetivos para reducir los homicidios son la detención de generadores de violencia y el decomiso de armas. Pese a la disminución de muertes violentas en comparación con 2021, ciudades como Tijuana continúan en los primeros lugares de índices violentos en México, principalmente por la pugna entre cárteles del narcotráfico que quieren liderar la venta de drogas. Aunque haya una baja en la incidencia en este delito, pues no hay nada que celebrar mientras pues sigamos teniendo ese tipo de hechos. Aquí se dice que hay tres carteles. Se dice, pero ¿dónde están? Nosotros no estamos sobre un cartel ni sobre dos carteles. Nosotros estamos buscando el beneficio, la seguridad y la paz de la sociedad. Informó José Ibarra, siempre en la noticia.